Esta es una noche de esas Que después de par de copas Me da con chingarme a otra Deseando que seas tú Es que no me lo haces como cualquiera Sé que me extrañas, no te ves la loca Yo sé bien que tú te acuerdas de mí De esas veces que te hacía venir En el asiento atrás del M3 Fugado de la una y nos escapamos Escuchando esclavos siempre nos chingábamos Las cosas que hacíamos a nadie le contábamos En el M3 repetimos otra vez Besándote como cuando eras mi bebé Vuelveme y negra que estoy puesto a parte En el M3 repetimos otra vez Besándote como cuando eras mi bebé Siempre nos vemos nuevas bebé Anoche le caía de bicham y pido un trago Por más que beba mami no puedo borrarte Sorry si te molestas, si te llamo Es que andan en el M3 puesto pa' buscarte Y tirarme el throwback de cuando lo salamos Tienes razón, ma' hace tiempo no hablábamos No, no, no es normal Estas ganas que tengo de volverte a probar la mala verde Que le llego sin discutir Ya yo me acerco a mí, no, no tienes que enviarme el pin, mami For abajo te quiero encima de mí Sé que tampoco olvidas cuando yo te lo metí En el M3 repetimos otra vez Besándote como cuando eras mi bebé Siempre nos vemos nuevas bebé Parte B En el M3 repetimos otra vez Besándote como cuando eras mi bebé Siempre nos vemos nuevas bebé Parte B Bebé, si él te pelea y no puedo llamarte Tú me avisas cuando pueda buscarte Desde aquel día me tiene pensándote En mi cama preguntándome ¿Cuándo? Esto de estarle esperando Ya me está matando ¿Pa' qué estás recordándonos? Si estuviéramos comiéndonos En el M3 repetimos otra vez Besándote como cuando eras mi bebé Siempre nos vemos nuevas bebé Parte B En el M3 repetimos otra vez Besándote como cuando eras mi bebé Siempre nos vemos nuevas bebé Parte B En el M3 en el Siroco No importa bien poco Lo hacemos también que no quiere firmar DinoCo Que tú me tienes imaginando 24-7 con tu clito trabajando Estoy dando vuelta a mi salón Buscando una explicación A las cositas que hacemos cuando le damos al ron Aunque no beba ella me llama Mis sobrios nos famos del M3 pa' la cama Ella sabe de sobra como sabe Pero pide más de mi jarabe Yo le voy a aumentar la dosis Yo le voy a aumentar la dosis Pa' que ya me reces Como un catequesis Oye, que chis Vuelta en el dame un trago Quiero olvidar O dime tú cómo hago Pa' no extrañar Su cuerpo y sus labios Un mal necesario Siete, ocho Trago y me empecé a emborrachar Me llama pa' chingar Y eso me hace viral No lo puede evitar Mientras pueda verte Y pueda tenerte los labios O a morderte Aunque él no te suelte Mami, mándamela, uy Que tú conoces mi movie Aún recuerdo la noche en San Luis Y en la lancha por Icaco Pero tú siguemos al día Porque mi futuro no te incluí Baby, es que no tengo tiempo De esas cosas Solo hay tiempo pa' tocarte Y lento quitarte la ropa Baby, no me bajes la nota Que ya estamos en alta Y pa' yo bajarle que él le va a querer Él no te lo hace como yo te va a hacer Cuéntale cómo mezclo con tu piel Y cómo te puse en cuatro en el M3 Pero si él te pelea y no puedo llamarte Oh, cielo Tú me hiciste poco Oh, ilustre Dime, dime, dime Jaime Oye, qué chido Concierto Yo, yo, gol Quiste Déjeme, no ve Este Y me lo vi